Lo que vamos a ver ahora con Rodrigo es que no es esta la única causa que pesa sobre los antecedentes, los Moyanos, y sobre el presente. ¿Cuáles son las otras, Rodrigo? A ver, hay por lo menos Fede cinco o seis causas que lo tienen como protagonista no solamente a Hugo Moyano y Pablo Moyano, sino también al sindicato de camioneros. Estas son algunas de ellas. La primera, lavado de dinero por la compra de dos propiedades en Parque Leuvoir, el juzgado federal de Quilmes. Esta es una de las causas y tiene que ver con dos propiedades que compró Hugo Moyano y con un anónimo que arrancó en el 2015. La otra causa es muy parecida a la que tiene ahora el fiscal Sebastián Escalera, que es lavado de dinero, extorsión y asociación ilícita con Barra Bravas en el club independiente. Esta la tiene el juzgado federal de Quilmes. Esta es una declaración, es la de Bebote Álvarez, que cuando declara ante la justicia una parte de lo que declara, va al juzgado federal de Quilmes porque dice que hay una extorsión, una supuesta extorsión por parte de los Moyano, Pablo y Hugo, y también para tener beneficios para el club independiente. ¿Cómo es esto? Que a través de estas maniobras de extorsión y amenazas lograban beneficios para la construcción de plateas o distintos tipos de construcciones dentro del club independiente. Muy parecidas, podrían estar dentro de la misma causa. Sí, porque lo que está investigando la causa que contaba nuestro compañero recién, Marcelo Peláez, tiene que ver con la reventa de entradas y un perjuicio al Estado porque se falsificaban datos con entradas para esa plata ingresar al diésel, la denuncia obviamente, al patrimonio de los Moyano y no al club. Esta es la otra causa, quizá la más vieja de todas, es por defraudación a la administración pública. Esta causa la inicia Gracielo Caña, cuando era ministra de Salud del gobierno de Néstor Kirchner. Juzgado federal número 10, Claudio Bonadio. Esta causa está con un peritaje de por medio. Esta causa quizá tiene ya casi 7 o 8 años, si no más, y está en el juzgado de Claudio Bonadio. La otra causa, esta quizá es la única causa en la cual Hugo Moyano tuvo que declarar indagatoria, es por la defraudación y lavado de dinero por la compra de un inmueble en La Falda, Córdoba. Son 1.032 metros cuadrados frente al hotel de camioneros, que es lo que está diciendo en este caso la justicia, que hay un informe de la Oficina de Información Financiera, de la UIF, que dice que en verdad se compró este predio por un monto mucho más alto de lo que en verdad valía y que ahí había un blanqueo de dinero. Esta es otra de las causas. Y acá hay dos causas que tienen que ver con el servicio postal OCA. La causa en verdad es, una está en el juzgado penal económico de un juez que se llama López Vizcayar, que investiga también unas maniobras irregulares dentro de esa empresa. Y la otra tiene que ver con una causa que está en otro juzgado, que el juez es Rafael Caputo, y que en verdad tiene que ver con que había dinero que terminaba de OCA en empresas de la familia Moyano. Lo cierto de estas causas, Rodrigo, que son varias, son cinco, seis, siete causas nombraste ahí, muchas de ellas se iniciaron incluso antes de este gobierno, y durante este gobierno, pensando en la hipótesis que tiene de una persecución política. Es cierto que por ahí las causas se activaron, se movieron, se aceleraron o frenaron al compás de cierta cuestión que tiene que ver con la política. Sin embargo, son muchas las causas, ¿no? Para pensar que todo tiene que ver con una persecución política ahora que Hugo Moyano está cuestionando las políticas económicas del gobierno. Sí, hay dos que estamos dejando afuera y que tienen otro grado de avance, quizá mucho mayor, donde involucran a funcionarios de segunda línea de Hugo Moyano, que están elevadas a juicio, tiene que ver con una extorsión, y donde también allanaron el sindicato de camioneros, esto fue el año pasado, esa causa la tiene la jueza Vilma López de la Capital Federal, y está elevada a juicio, ahí involucra a funcionarios de segunda línea del sindicato, pero... Recuerdo que vos lo habías contado acá, es una mujer propietaria de una empresa transportista que dijo en un momento que denunció que les habían cobrado así como 500 mil pesos o dólares, no recuerdo qué era, a cambio de bajar cierta denuncia que ella había hecho contra el sindicato. Y ella lo que hace en aquel entonces es presentar los audios como prueba, con esos audios finalmente hay una investigación judicial que lo lleva adelante el fiscal Martín López Perrando con la jueza Vilma López, terminan allanando la sede de camioneros, secuestran documentación, con la documentación terminan convalidando que toda esta situación de amenazas y extorsión existió, y ahí te diría que de la tercera línea para abajo están casi todos los miembros de camioneros, van a juicio oral por esta causa, están procesados, es otra causa, pero fue también un allanamiento en la sede de camioneros que lo hizo la Policía Federal, y que también hubo un momento de tensión, claro, el momento político era otro, pero el año pasado no era este, y obviamente no había un proceso eleccionario por medio, pero hay varias causas que tienen distinto grado de avance o no, siempre fue un intocable, ¿no? Claro, eso es, digo, vos nombrabas recién la última que involucra a funcionarios de segunda línea, sindicato, o a empleados de segunda línea, y no lo toca a Moyano. De las que sí involucran a Moyano, a Hugo, a Pablo Moyano, ¿nombraste algunas que están cerca de ir hacia el final del proceso de juicio? Bueno, hay una que fue la que mencionábamos recién, la de Córdoba, donde fue Moyano a Indagatoria, y se lo citó en las otras, no fue a Indagatoria, casi todas están en un peritaje que tiene que ver con lo patrimonial, y acá pasa algo bastante fuerte, que lo dicen claramente también las fuentes judiciales, que los sindicalistas, y esta es una discusión eterna por parte de la política y también del periodismo, es que su patrimonio, digamos, proviene, si bien no proviene de recursos públicos, dicen los sindicalistas, no están sujetos a tener que presentarlas, y no pueden ser investigados por enriquecimiento ilícito. Pero claro, en verdad, hay otra parte de la biblioteca que dice, sí, los fondos vienen de los aportes de las obras sociales, que son recursos públicos que administra el Estado a través de, en aquel entonces, la Superintendencia de Servicios de Salud. Con lo cual, esos fondos son públicos y tienen que rendir cuentas en la justicia. Bueno, lo que dice el sindicalismo y la otra parte de la biblioteca es claramente que no, y que por eso no hay delito en estas causas. Pero sí hay, por ejemplo, en la causa de Moyano, que la denuncia le hizo Graciela Ocaña, desvío de fondos del sindicato de camioneros a empresas de Moyano, donde Moyano se contrataba a sí mismo. Y eso, para la justicia, no es un delito.